¡Uy uy 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 uy! Wow wow, es que huele heavy eh Te recorderemos con un nombre Uéeh Uhhh ¡PORTO! ¡Sace bienvenidos un dia mas a cadaAddio en un nuevo video de hoy! Como bien estas viendo Volvemos con la segunda parte ¡Estos humildos por España! Volvemos con la segunda parte de Probando Comida, esta vez Gracias a mi amigo Militar, el cual No voy a decir el nombre porque probablemente no le da gracia Que en ningún sitio sepan Que ha cogido comida militar y la Traído para que yo grabe un vídeo Él ya sabe quién es Os agradecería a todo el mundo que diéseis like Ya que se está jugando su reputo Este vídeo Se está grabando a día de hoy Porque tú tenías muchísimas ganas De grabar este vídeo Yo quería probar comida española Militar Es que lo sacas Es que tú ves el envoltorio y dices Español Tú lo ves y dices ¿Qué? Español Fuerzas armadas Estos vídeos solo se repiten Si vemos apoyo máximo Si vemos que os gustan Así que Erick, haz lo tuyo Si queréis los panas Comida militar, pero no española Indú Saharaui, rumana Podéis molar, ¿no? Podéis molar, la verdad 125.000 likes en menos de 30 horas Y todo el mundo que está viendo el vídeo Y no se ha suscrito, suscribirse Porque me lo he pedido, no te ha suscrito Y me cabreo, vale Correcto Joder ¡El diablo! Aquí pone comida B1 Y aquí pone A2 Ración individual de combate De combate, bro ¿Qué abrimos? Primero la A2 y luego abrimos la B1 De combate Abrimos Tenemos, hemos traído el tablón Porque hay que... El tablón parece que la única utilidad es que lo revintes contra la mesa Es lo único que está haciendo, ¿eh? De combate ¡Qué español, qué español! Una caja Una caja La pregunta es ¿Es esta caja reciclable? ¿Está España haciendo cajas no reciclables? Pero que no sea española No tiene nada de España No es española Es una caja normal Es una... ¡Uy, uy, uy! ¡Fuertas armadas! ¡Uy, uy, uy! ¡Un chicle! Sobre de sopa de pollo instantánea Lata de pote galleta Con pasta, ¿eh? Lata de calamares en su tinta De combate La reina de crema de membrillo Dos pastillas depuradas de agua Dos pastillas combustibles Cuatro sobre Viene un chicle ¡Viene un chicle! Pero, pero, ¿cómo ponen tantas cosas En un espacio tan pequeño? Pero, ¿cómo quieren que yo cocine esto, bro? Si esto son pastillas para cocinar Que no, que te viene un hornillo Que me va a venir un hornillo zumbado ¿Ves? Ese es el hornillo Que le va a venir más de membrillo La verdad es que tiene una tinta bastante horrible, ¿eh? ¡Hornillo! Pero mirad este hornillo ¿Vosotros creéis que esto es un hornillo español? Un hornillo español ¿Vuestra abuela tiene esto en casa? Porque la mía no ¿Y por qué si es un hornillo español Lo pone todo en inglés? Es tremendo, tío No se lo pone en español ¡Pote gallego, bro! Tiene una tinta horrible el pote gallego Nada, esto lo ponéis aquí Y esto lo abres y se calienta y ya está Y supongo que se pone encima, ¿no? Claro Bueno, lo vamos Lo vamos, lo vamos Lo vamos Lo vamos Lo vamos a la casa, hoy, va ¿Eh? Esto es un pastillón, ¿eh? Uy, qué mal huele Me cago a mí de combate a madre ¿Eso? Hostia, huele ¡Oh, lol, 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 lol! No ingerir, coño ¿Qué coño se va a comer esto? Si huele a veneno Pastillón Bueno, huele malo Huele como a pescado podrido, tío Es muy mal, ¿eh? ¿Qué haces? Tíralo No, coge la pastilla, coge la pastilla ¡Ah! ¡Me cago, loco! ¡Ven, ven, ven! La pastilla está apreciendo, ¿eh? Sí ¡Ah! Está apreciendo Echa como un fuego radioactivo ¡Buah, buah, buah! ¡Mira! Buah, esto no huele muy bien tampoco, ¿eh? Echa un fuego radioactivo Pero que esto está cada dos de noviembre, no, coño, ¿eh? Hostia, qué pinta Ahí va Ponlo, ponlo ¡Calentemos! ¡Ey! ¡Que sale humo! ¡Erik, estamos cocinando! Mientras esto se calienta Calamares enteros rellenos en su tinta Eri ¿Sabes lo que va a oler eso, eh? Esto está aquí cocinándose Ahí va el bulla ¡Uy, uy, uy! Tiene tinta para... Como me manches, te juro que te reviento ¡Holo! No, tienen buena pinta los calamares, ¿eh? A ver, yo los voy a dejar así Hay que tener en cuenta... Me atrevo Hay que tener en cuenta que son calamares... En su tinta ¡Españoles! Ah, vale, también Hombre, la verdad es que unos calamares... Porque este video se está grabando por la mañana Unos calamares para desayunar... Es un poco complicado No nos convencen, eh Me atrevo, eh Me atrévete Atrévete Como no hay entre... Fue de una, eh No, no, a la vez, a la vez Calamares españoles ¡Hostia, pero son calamares rellenos! Uy, uy, uy Esto tiene una pinta buenísima, eh Sí tiene pinta de esta buena Pero es que tiene una pinta buenísima Esto, vamos Te está caducao Esto... Tres, dos, uno Ya ¡Buah! Dios, está buenísimo Está tremendo, eh Calamares rellenos... ¡Erik, me ha probado! ¡Cuidado! Eh, los calamares muy bien Calamares rellenos muy bien, eh Los calamares españoles Que digo una cosa Hay bares que tienen peor menú, eh No entiendo muy bien esto de Polvo isotónico Desfatijante Con vitamina C Imagino que esto es para echarlo en agua Esto... No, esto es para... Mira, completo alimenticio en sobres A base de azúcar Sí, pero esto es para... No, no, eso hay que echarle Si te duele la pancha o algo No, no, eso hay que echarse un vaso ¿Pero qué vaso te vas a echar? Oye, es verdad Los militares no... No... ¿Los militares no beben o qué? No les dan agua, eh Polvo isotónico Desfatijante con vitamina C Estos son polvos de estos Que te los bebes Y te dan una fuerza Te dan una potencia Mira, mira ese está pecha, ¿vale? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, que polvos Uy, que polvos Uy Igual que... Igual que los calamares eran gallegos Esto es... Que este polvo es gallego, eh ¿Este polvo también es gallego? Eh, 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 eh Uf, que pinta más malo Que tiene pinta como de medicamento A lo mejor es un medicamento, eh A lo mejor es con ibuprofeno Y estamos aquí haciendo gilipollas Están saliendo burbujas aquí ¡Están saliendo burbujas! ¡Uy! ¿Cómo se escucha ya el burbujeo, eh? ¿Cómo se escucha el... ¿Vale? ¿Eric? Es medicamento, 100%. No, no es medicamento, es vitamina. Es... es bebida exotónica esa, ¿no? ¿Sabe medicamento? Uy, no, esto es medicamento, de verdad. Creo que suena de probar esto, eh. Me incale, incale. Vale, voy, eh. Tú luego te vas a bajar, le vas a por flipar. Luego, el ano, o sea... Si ya lo tengo roto... El ano se te va a abrir... Está caducado, hay que recordar que está caducado. Oye, va. ¿Pero qué se está ardiendo, la virgen? ¡Sopla! ¡No vamos! ¡No va a probar! ¡Esto es comida de la mamá! ¡No va a probar! Está buenísimo. Sí. Está espectacular, no, no, no. Está espectacular, ¿eh? Pero no comas más. ¿Qué sé, no? Está buenísimo. Es el anoce de la mañana, tío. Ay, pero yo me he dado hasta las nueve. Yo tengo una potencia ahora mismo que flipas. A mí, a ver, en contra de esto tengo que decir... A mí esto no... Está bueno, te lo digo. No, pero es que no... Esto que... Uy, con carretida y todo, sí señor. No, 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 no. Parece que no es muy fuerte. No, 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 no. Está bueno, bro. Pero, pero los militares se cuidan, ¿eh? Pero que está bueno que te cagas, ¿eh? Pero que está bueno, me da pena tirarlo, ¿eh? De esto se nos encarga el bolle. Esto te digo una cosa. Un día que yo no sé para qué comer, ahí me quedan cuatro latas, ¿eh? Creo que es hora de probar el otro menú, ¿eh? Bueno, ¿qué hay postre este? Pan, galletas. Quiero probarlo. Galletas españolas, Eric. Estas no las venden. Así, sin nada. Sin membrillo. Sin membrillo y sin nada. Está bueno, el niño. Bueno, no, no, no. No hay sabor, no hay nada. Vamos a dar una oportunidad al membrillo. Por cierto, familia, pronto se viene esta vez. Pronto se viene el room tour, ¿eh? No, room tour no, house tour, ¿qué digo? Room tour. Atentos todos a la mala pinta, ¿eh? Membrillo español. Qué mala pinta, la virgen. Ahí va la asistenta. La asistenta va a probar el caldo. Detrás de cámara va a probar el caldo, ¿eh? Opinión, opinión. Estaba bueno. ¡Español! ¡Español! Ahí, membrillito. Dale. Es que el membrillo está malo. Esto no está fuerte, ¿no? El membrillo. No me va, no me va. Si alguien está viendo este video y le gusta el membrillo, que me explique. ¡Oh, bueno! Se va a ser buena, ¿no? En caso de vida o muerte te lo vas a comer. Yo empiezo a recorrer con la tontería y me lo como. En el vídeo no. Vamos a por el segundo, Eric. Segundo menú y último del video. Esta caja creo que no está en español, ¿eh? ¿Cómo no? Pues sí. Sí, tiene, tiene, tiene el toque. ¡Española! Sopa de verduras. Empezamos mal, ¿eh? Sopa de verduras. Lata de salchichas con tomate. ¡Salsichas con tomate! ¡Melocotón! Lata de pulpa de ajillo. ¡Joder, loco! Pero si no se cuidan ni a los militares. ¡Melocotón en la amiga! No, lata de paté. ¿Paté? ¿Paté? No, no, no. Este es el menú de los padres. Yo para que fuese el menú de los padres pondría el caldo gallego. Pondría el caldo gallego en este, ¿eh? Porque es que a mí la sopa de verduras no me convence del todo, ¿eh? ¡Qué combate! ¡Bro! ¡Patea la pinita! ¡Bro! ¡Servillotas españolas! ¡Cremea dental! ¡Pato de dientes! ¡Paste! El otro no tenía eso, ¿no? Sí. Sopica de verdurini. Esto no es propio militar, ¿eh? Tirarlo en un bol. No. No, los militares no tienen por eso. No, no, no. ¡Uy, uy, 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 uy! No es bueno, ¿eh? Para la vista. Uf, no, para la vista no es nada activo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡La bestia que hace! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué puto asco! Incale, incale, incale. ¡Vame, que incale aquí! ¡Qué asco, tío! Incale, incale, incale. ¡Incale tú! A ver, es que en realidad lo que hay ahí son trozos de verdura. ¡Uy! ¡Eri por España, Eri por España! Mal, ¿eh? Sigue mal, sí que mal. ¡Eri por España! No está malo. ¿No está malo? No está malo. Sabe a caldo, ¿eh? Mira todo el rollo que tienen aquí todos los sacos, tío. Sabe a canduchi, ¿eh? A ver, dale, dale, dale. No, pero es que no, yo no... ¡No, no, no! No, pilla el trozo, pilla el trozo, que no sabe a trozo. Bueno, pene, no, eso es todo asco, bro. Me recuerda cuando las cucarachas disecadas, tío, y... ¡Ah, qué asco, bro! Este día no como yo. Mira, qué chaval. Esto es enco, ¿eh? ¡Qué rinca más frío que es! Esto es enco, yo, tío. Está frío. ¿Cómo son salchichas? ¿Esto fue? O sea, esto fue. Esto es... ¿Franford, bro? ¿Franford, bro? Bueno, qué puto asco más. Es Franford, cuanto más te frito, bro. Es solo caliente y otro más me encantaría. Mira, comida fría no me gusta, pero... Además tiene un toque raro, ¿eh? Tiene un rebuto raro. No, 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 está durad, tío. Está durad, tío. Está durad, tío. ¡Guau! Acabo de eructar y tengo la sopa, ¿eh? Tiene un reto cerrado, ¿eh? ¡Muf! Está muy frío, ¿eh? No, dale, dale. Me he comido de golpe, ya verás. ¡Oh, no, pilla, tío! ¡Qué asco! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡De verdad, para! ¡Quita eso! Era necesario ser un puto cero, tío, una caca, tío. Pero que no va a salir eso en el vídeo, tío. Me parece una caca de perro, tío. A ver, tú no lo haces primero en plano. Paté español. Esto vamos a probarlo rápido porque esto es imposible que esté malo. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buen olor! O sea, el paté es imposible que haya todo. El paté, sí. El paté, la verdad. El paté español. Me ha quedado mejor de todo como es bueno. Sí, ¿no? ¡Qué combate! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el paté. ¡Pulpo! ¡Hostia, despedidnos con un pulpo, ojo, eh! ¡Me está quedando ahí! ¡No! ¡Pulpo! ¡Pulpo! ¡Eso no entra en el menú! ¡Eso no entra en el menú! ¡Uuu! ¡Hostias, pues no me parece a mí, eh! ¡Lut! ¡Qué cosa es blanca! El pulpo tiene como puntos blancos. Tiene acné. Tiene acné. El pulpo tiene... Necesita un poquito de crema. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Guau, guau! Es que huele heavy, eh! Te recordaremos con un hombre. ¡Pulpo! 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 Vea. Es que da asco, eh. Es que da asco, eh. Es que da asco, asco, eh. a mi no me ha dado tanto ajo como a ti eh, pero a mi mamá es que metes un bocado bastante más grande que tu eh a este menú le pido en cero eh, muy asqueroso lo único que salva es el paté, bueno y el menú que tengo en la almiba porque eso es algo que este malo es imposible hemos probado todos los platos de estos dos menús, de los dos menús que tenemos si tenemos que poner una valoración, tenemos que poner nota de platos número uno para mi indiscutiblemente, aunque no te lo creas, caldo gallego caldo gallego, no, no, caldo gallego espectacular también a lo mejor, al favor del caldo gallego tenemos que decir que lo hemos calentado las sopas y las calentan lo mismo también claro, lo mismo, pero bueno, los calamares no estaban malos no estaban nada malos, te lo puedes comer muy buenos también el paté, paté espectacular espectacular, español, el paté es inhumano ahora ya bajamos un poco el listón no, 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 bajamos no, o sea que nos vamos a ahora ya todo va a partir de ahora, es sospecho calondo, bueno, vamos a dejar aparte el menocotrón de almíbar porque yo creo que no lo hemos probado está bollado y no nos fiamos y no nos fiamos y que es algo que imposible que esté malo sopa de verduras con la de esto de que no lo hemos calentado probablemente, seguramente no estuviese tan malo la sopa la calienta si puede rendir seguimos con salchichas con tomate bastante mal, bastante mal llegando al punto de que no son ni salchichas es un frankfurt, está frío error nuestro, a lo mejor caliente entra un poco mejor pero aún así choca y luego para finalizar y luego el culpo y por último, por último vamos a comernos un chicle de las fuerzas hermanas vamos a finalizar ah, hostia, es un chicle, vamos, blanco blanco, color Real Madrid no huele nada, vamos allá ¿sabes tú por qué guatas? ¿por menta o fresa? no, va a ser menta va a ser menta pues el ejército no puede tú vas a meter fresa el ejército venga, venga venga es un chicle para que no te huela la boca a croata un día más un videíto diferente, exótico que espero que os haya causado curiosidad y que si algún día tenéis la oportunidad de probarlo os acordéis de mí os queremos un montón si os encanta esta serie probaremos comida militar claro, no lo hemos probado comida militar de aquí que me traigan comida militar de romanía claro, uuuh, rusa también se lo ha hecho Ibai rusa nos vemos chao otra seguidme es el plaf tío venga con buye es rap y el fútbol es todo lo que nos une de las críticas inmune con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes si algo nuevo subes en youtube girando más que los ejes de un hélice que nivel en primera jugaría la élite aunque os vean flojos si no sois los favoritos hasta estando cojo mete después las pulsito te lo explico